Las aerolíneas temen que la congestión en los europeos frustre en un verano récord para España. El sector turístico adelanta a este 2023 su recuperación. Después de la pandemia, el tropiezo de la inflación no se materializó en una ralentización de los viajes, sino al contrario. La Asociación de Líneas Aéreas, ALA, prevé un 3% más de 100 programados para este verano que en 2019. Hasta un total de 219 millones, aunque advierte que problemas en otros aeropuertos europeos. Como las huelgas en Francia, la congestión en Holanda y el Brexit en Reino Unido podrían aguarles la fiesta. Baleares, Canarias o Andalucía son los tres grandes aeropuertos que mejor comportamiento prevén para este verano con unas estimaciones del 7. 8%, el 7, 4% y el 8, 2% superiores a la temporada estival prepandemia, mientras que Madrid y Barcelona tienen todavía niveles por debajo, 3. 1% y 7, 9% menos, respectivamente. Madrid y Barcelona tienen un mix de tráfico distinto. Con más peso del tráfico de negocios y también un componente importante del negocio urbano. Eso hace que no se recuperen al mismo nivel porque los hábitos han cambiado. Ahora se hacen más reuniones por videoconferencia o trabajo en remoto. Ha explicado el presidente de ALA, Javier Gándara. Pese a las buenas cifras, la patrona les cauta al prever otro verano congestionado en los aeropuertos europeos y alerta del efecto que está provocando la huelga francesa de control aéreo en España. Según un informe de Eurocontrol, España es el país más afectado, después de Francia. Con 400 vuelos retrasados y un incremento de más del 60% en las cancelaciones en el último mes. El impacto afecta no solo a los vuelos franceses, sino a muchos vuelos que sobrevuelan Francia y por eso pedimos que se establezcan servicios mínimos para los vuelos que cruzan el espacio aéreo francés, ha pedido Gándara. A este problema, el también director general de España y Portugal de Asiget suma las consecuencias que podrían tener en los vuelos los problemas de aeropuertos como Amsterdam que ya habla de reducir el número de vuelos, como ocurrió el año pasado en buena parte del continente. O Reino Unido nos preocupa también porque el Brexit es una cuestión estructural y hay transportistas que ven falta de capacidad. Esperamos equivocarnos, pero puede ser que este verano vuelva a haber problemas en algunos países europeos, ha insistido Gándara. Con todo, la patronal mantiene unas perspectivas optimistas de cara al cierre de año. Es bastante probable que en el acumulado del año tengamos los niveles de tráfico prepandemia. Después del confinamiento, el tráfico que empezó a tirar fue el doméstico, después el intraeuropeo y luego el intercontinental. Ha añadido Gándara. Tanto el tráfico doméstico como el intercontinental están en marzo por encima de los niveles de 2019. Mientras que el intraeuropeo está por debajo debido sobre todo a la menor recuperación de dos países fundamentales para el turismo en España como son Alemania, con vuelos entre un 10 y un 15% por debajo de los niveles Preparanda, y Reino Unido, todavía un 2% por debajo de los niveles de 2019. 9. 9.